Esta noche, esta noche, esta noche cruzamos el Mississippi y esta noche tenemos, esta noche tenemos, esta noche tenemos, ¿qué tenemos? Ah, sí, tenemos un caso, tenemos el caso, el caso es que tenía yo por aquí los papeles y no sé dónde, sí, ¿eh? Sí, efectivamente, tenemos el caso, el triste caso, por cierto, de Doña, Doña Agustina, Doña Agustina, Agustina Arrimangas, que lo ha pasado francamente mal. Cuéntenos, ¿cómo empezó...? ¿Eh? ¿Qué no? En el otro lado, perdón, sí, perdón, Doña Agustina. Cuéntenos cómo empezaron sus ataques. ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, no. Que no, que no, que no sé, que no, que no ha venido. No, que sí, que sí ha venido, ¿eh? Sí, que sí ha venido, pero que no he llegado. Que sí he llegado, pero que no estoy. Ah, sí, sí, perdón. Perdón, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos ya con, estamos en... ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Con Bepi la medallona, que soy yo. Bien, pues, que pase, que pase, por favor. ¿Pero cómo coño voy a pasar si ya estoy aquí sentado? Cuéntenos cuándo empezó usted con esto de la acrobacia aérea sobre sartenes. ¿Sartenes de qué? Cuéntenos. Yo, yo he sido artista muchos años, pero yo imitaba a Sarita Montiello, con sartenes no ha hecho nada nunca. Bueno, pues, entonces, cuéntenos. Cuéntenos. Se te va la olla, Pepe, se te va la olla. O sea, yo he venido aquí, pues, ya sabes tú que he venido, pues, a protestar una denuncia, porque yo, mi marido se puso malo de la próstata, porque yo me retiré por mi marido. Entonces yo fui al hospital, usted de octubre, y llegué para lo de la próstata de mi marido. Sí, si le parece, vamos a aclarar, para que la gente tenga suficientemente claro el asunto. Usted va con su marido al clínico Severo Ochoa, y allí, ¿qué le dicen? Allí no me dicen nada. Porque como yo no fui al Severo Ochoa, que yo fui al 12 de octubre. Al 12 de octubre por la próstata del marido. Exactamente, eso es. Usted va al 12 de octubre, y allí, ¿qué le dicen de su hermano? ¿Qué es mi marido? Ah, o sea, que le dicen que su hermano es su marido. Pero ¿cómo va a estar mi hermano y mi marido? Mi hermano no vino, porque mi hermano está muy bueno. Y como a su hermano no le dan nada, usted presenta, según tengo entendido, una denuncia en las autoridades del Gregorio Marañón. Y dale. ¿No? ¿Eh? ¿Qué coño que yo al Gregorio Marañón no he ido a nada? Fue en el 12 de octubre. El 12 de octubre. O sea, pone la denuncia el 12 de octubre, en el 12 de octubre. Me parece mucha casualidad esta, ¿no? Pepe, que se te va la olla, coño, que salga el pepelú a entrevistarme. Oye, que en la fecha fue el 15 de diciembre. Ya veo. La fecha, entonces, en usted provoca la denuncia ante el hospital de la Concepción. A mí la fecha no me la cambiaron, Pepe. Que se te va la olla, Pepe. O en la taza que en vez de agua lleva whisky. Una de dos. Ya ven, las autoridades del Severo Ochoa no le permiten a Gertrudis cambiar la fecha para que su hermano opere a su marido. Vamos a ver, mis manos, mis manos, ¿cómo va a operar nadie, coño? Si mis manos es alicatao de cuarto de baño. Gregorio Marañón, para no perdernos de lo que se desprende, le alicata el cuarto de baño a Severo Ochoa. ¿La qué? El 12. El 12 le alicata a... Pero, ¿cómo va a ser si mi marido es peluquero? O sea, un peluquero le alicata el 15... A 15 personas. ¿A 15? El 12 de octubre. A Gregorio Marañón. A Gregorio Marañón. Es lamentable, es un caso... ¿Eh? ¿Eh? Cada 15, ya... La, 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 la. Ya me está volviendo a mí tonta de la cabeza. Con lo largo triste caso. Loca de la cabeza. Indurablemente el caso de su hermano es un caso triste. Y el caso de esta señora, por supuesto, gente que sufre... Vamos, 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 vamos. Evidentemente, este tipo de personas, como ella, sufre enajenación mental, no sabe ni de dónde viene ni dónde va. Ya lo único que queda por resolver es... Estuvo Severo Ochoa el 15 del 12 en Gregorio Marañón. En cualquier caso, nos vemos aquí mañana por la noche, aquí en Pasa la Vida, en Vida y Compañía.